Aja, eso charro, ¿de quién es esa pistola? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo que en el corral revincho? Ese caballo es muy tuyo, si tu papá te lo mandó Pa' que fueras a la boda de tu hermana la menor Oh, corazóncito, con los hombres no se juega Los hombres se quieren, se admiran y se respetan